Hola chicos y muy buenas, yo soy Julián Marinoff, el de siempre Lo que pasa es que no es el fondo que estáis acostumbrados a ver Y el motivo por esto es que estamos de obras Así que tengo que improvisar, tengo que montar mi set en cualquier lugar para poder hacer vídeos Especialmente cuando tengo ganas de mostraros algo nuevo Y algo que a mi personalmente me impresiona Y es que si os acordáis hace tal vez dos o tres años Hice un vídeo sobre Lightroom Mobile O sea, la versión de Adobe Lightroom para teléfonos móviles Tanto para Android como para iPhone En este primer vídeo no fue un tutorial En realidad fue como una prueba, un experimento a ver cómo va Mucha gente se ha quejado de Oye tío, ¿por qué no lo has probado antes de hacer un tutorial? Pues porque quería hacer la prueba junto con vosotros Pero desde entonces, en este mismo vídeo Yo conté que seguramente es solo el inicio de un camino muy largo Hasta el punto en el que Lightroom Mobile se va a convertir en un software De edición fotográfica 100% profesional Y mientras que otras aplicaciones iban desarrollando y creciendo Lightroom iban muy poco a poco con su versión para teléfonos móviles y tablets Entonces, hoy ya podemos decir que Lightroom Mobile es una aplicación profesional para edición fotográfica Y como prueba de esto, quiero hacer este vídeo Junto con vosotros, quiero editar una fotografía completamente Sin hacer algo a medias y decir Esto luego lo acabo en el ordenador o algo por el estilo Sino mostraros cómo funciona de verdad Y si de verdad es posible editar una fotografía completamente Una foto profesional En nuestro teléfono móvil Para empezar os digo que sí Y espero sorprenderos en este vídeo Pero también la otra cosita que os quiero mencionar Es que tal vez las funciones que vais a ver en esta versión La gran mayoría son disponibles para todos Es totalmente gratis la aplicación Excepto el caso en el que queráis pagar En este caso, simplemente os permite sincronizar el móvil Con todo lo que hacéis en el ordenador Lo cual lo convierte en una herramienta aún más práctica Lo que vamos a ver es simplemente edición Pero, si pagáis por Lightroom Algo que yo personalmente hago Y os animo a hacerlo Vais a tener muchas funciones adicionales Por lo cual, vamos a empezar con este vídeo Vamos a empezar con la pantalla del móvil Os recomiendo poner este vídeo en pantalla completa En Full HD Para poder disfrutarlo Y realmente ver todos esos detalles tal cual son Así que ponlo en pantalla completa Da igual si lo veis en el móvil O en el ordenador Yo te voy a poner la pantalla de mi móvil En pantalla completa Y lo vas a disfrutar muchísimo mejor Vamos a ello Bien chicos Primero deciros que todas estas fotografías Son prácticamente una sesión de fotos Que he editado en el ordenador Y ya que yo pago por una suscripción mensual Con Adobe Tengo la posibilidad de sincronizarlas Con mi teléfono móvil De esta forma Yo puedo seguir editando en el móvil O empezar en el móvil Y acabar en el ordenador Es el motivo por el cual veis las fotos procesadas Pero aquí tengo una que acabo de resetear ahora Y es con la que vamos a trabajar Simplemente he elegido una de todas estas fotografías Porque tiene varias cositas Que vamos a Normalmente sería complicado editar esto en un teléfono móvil Por eso he elegido esta foto precisamente La he reseteado De esta forma Pero ten en cuenta que a la hora de importarla O sea, así es como yo la había editado en el ordenador Por lo cual Ahora reseteo todo Todo lo que he hecho Y normalmente si hubiéramos importado la fotografía original Aquí Cuando presionamos la foto Y mantenemos el dedo Nos mostraría el antes O sea, la foto original En este caso Lo que nos muestra Es la edición anterior que teníamos Nada Simplemente un detalle Que en vuestro caso puede ser diferente Bien Vemos la foto Lo primero que os quería decir Es que no vamos a ver Todo lo que se puede hacer con Lightroom Mobile Porque esto es contenido como para horas de explicación Y va a estar incluido en mi curso de Lightroom Que estoy preparando Y os lo mencioné en el otro vídeo Pero en este caso quería mostraros Cómo ha evolucionado todo el tema de Lightroom Mobile Así que simplemente vamos a editar de forma completa Una fotografía Sin más Tenemos la opción de editar Ver información O puntuar y reseñar En este caso vamos a editar Pero bueno Aquí tenemos la información De cómo ha sido hecha Un milagro del segundo F4 ISO 1600 Pero vamos a edición Y vamos a editar todo Alguien me preguntó en el otro vídeo En el primer vídeo que hice sobre Lightroom Si se podría ver el histograma Antes se podía ver Y ahora también se puede ver Simplemente hay que activarlo Si es lo que queremos Tenemos la información Y un montón de cosas Pero vamos directamente a la edición Al lado derecho Tenemos las herramientas ¿Ok? Las herramientas que vamos a utilizar Para editar nuestra foto Lo primero El circulito Y la tirita Son ajustes locales Tanto para quitar granos Como para filtros radiales Filtros graduados Etcétera Del momento no vamos a jugar con esto Vamos a ir al final Siempre hago estas cosas al final Pero con lo que sí vamos a empezar Es con el recorte Porque esta fotografía También la quiero utilizar Para la miniatura del vídeo Que estás viendo ahora mismo Así que quiero recortarla En 16 novenos Lógicamente podemos girar Enderezar Y todo esto Pero yo lo que quiero hacer Es algo muy simple Y es elegir el formato De 16 novenos Reencuadrar Y aceptar ¿Ok? A partir de aquí Voy a empezar a trabajar Con la foto Lo que podemos hacer Es de forma automatizada Darle a este botón Y Lightroom Va a hacer unos ajustes Por nosotros No es esto lo que yo busco No es esto lo que yo quiero Así que no me voy a meter ahí Con lo que sí voy a empezar Es con los ajustes Típicos Con los que se empieza Exposición Contraste Luces altas Sombras Blancos Negros Y ese tipo de cosas Lo que voy a hacer Para empezar Es subir la exposición Mucha gente me critica Porque hago las fotos De esta forma Pero es mi forma De hacerlas Tengo mis motivos De hacerlas así Así que las voy a editar Como yo lo hago Subo un poquito La exposición Más que nada Para recuperar Todo lo que necesitamos Ver de las caras Para tenerlo bien Voy a subir un poquito Las sombras No mucho Un poquito Y voy a bajar Los negros Para conseguir Estos colores Tan curiosos También voy a aumentar Un poquito El contraste Pero sin pasarnos Ok Igual sobre Diez Más o menos Hecho esto Seguiría con el resto De las cosas Vamos a Temperatura En este caso Tenemos En la parte de temperatura Tenemos metidas También la intensidad Y la saturación Voy a subir la temperatura Realmente estamos A 4500 Kelvin Y yo quiero Subirla un poquito Tal vez alrededor De 5000 Como mucho Igual incluso Menos Digamos por aquí Veo los colores Muy curiosos Me gusta Me agrada Igual bajaría Un poquito La intensidad Un poquito Tal vez por aquí Y seguiría adelante Con los demás ajustes Aquí es donde Tenemos Claridad Borar neblina Y todo esto Y arriba tenemos Dividir tono O sea División de tonos En este caso Yo no lo voy a utilizar Porque quiero mantener Los colores De esta forma Pero Tenemos también La división de tonos En Lightroom Mobile Es una pasada He quitado El cambio De intensidad Sin querer Ok Vamos a trabajar Un poquito Con borrar neblina Vamos a subir Este ajuste Un poquito Ten en cuenta Que Si tu teléfono móvil No es muy potente Puede que Para cambio De ajustes Puede que Le lleve Un poquito De tiempo Esto es normal Y totalmente Aceptable En este caso Bueno Yo tengo un móvil Potente Me permite Tanto editar La fotografía En Lightroom Como sincronizarla En tiempo real Con el catálogo Como también Grabar la pantalla Pero Si en tu caso Va un poco lento Simplemente Ten un poquito De paciencia Si pinchamos Dos veces Sobre la foto Acercamos Al 100% Y vemos Que aquí Podemos añadir Grano Si lo queremos En este caso Yo no lo quiero Voy al triángulo Que tenemos Abajo El triángulo Representa Casi siempre Cuando veis Un triángulo De ese tipo Representa El enfoque La nitidez La nitidez Tanto en Ordenador En la versión De Lightroom Para ordenador Como también En móviles Ya viene Por el efecto Un poco Subida Viene a 40% Realmente Realmente La foto Es así 40% Es Digamos Una cantidad Que han calculado Que es Es razonable Yo en este caso Bajaría un poquito A 30 Lo veo bien Tenemos reducción De ruido De color Que está bien Tampoco sé Por qué lo ponen Por defecto Que haya una Cierta cantidad Pero la verdad Es que está bien Yo añadiría Un poquito En este caso Porque esto Hizo 1600 Cuando O sea En el momento De hacer la foto Estaba Hizo 1600 Lo siguiente Que tenemos Es algo Que a mí Me impacta mucho Y es la corrección De perfil De lente Automática O sea Que cuando activamos Esto Básicamente Detecta el objetivo Con el cual Hemos hecho La fotografía Y nos aplica La corrección En este caso Ha sido Un Sigma Apo 70 200 Milímetros También manualmente Podemos cambiarlo En este caso Lo ha detectado Perfectamente Yo no sé Si a veces Falla o no Pero en este caso Lo ha detectado Perfectamente Y Si alejamos Pues veremos También la corrección De viñetas No solo La corrección Geométrica Pero hablando De corrección Geométrica También tenemos Esta corrección Geométrica Que es muy útil Especialmente Para la gente Que hace fotografía De arquitectura O de paisajes En este caso No lo vamos a necesitar No lo vamos a tocar Pero existe la opción Y también me impacta El hecho De que Lo han añadido A la versión móvil Y que lo han desarrollado También Con tantos Detalles Siguiente Siguiente Tenemos Digamos Unos filtros Como si fuera Instagram ¿No? Unos filtros Predefinidos Que nos permiten Darle diferentes toques A la fotografía Podemos utilizarlos O no En este caso Yo no quiero utilizarlos Simplemente Quiero trabajar De forma independiente Y básicamente En cuanto a ajustes globales Si te fijas Ya tenemos La fotografía editada Ahora Lo que más mola Son los ajustes Locales Algo que Tal vez Es un avance Muy grande Desde mi perspectiva En la versión De móviles De Lightroom Vamos a ir A los filtros locales A los ajustes locales Filtros El filtro Graduado Filtro De círculo Y Pincel de ajuste Vamos a empezar Por el pincel De ajuste Porque quiero Mejorar un poquito Esta parte del pelo Ya que está Muy saturada Muy sobreexpuesta Probablemente Está incluso quemada Así que voy a bajar Un poquito Las altas luces Pero no mucho Porque se va a notar Que estoy Manipulando demasiado Aquí Y luego Con Con la temperatura Realmente le voy a bajar Un poquito La saturación De esta forma Voy a conseguir Que no llame Tanto la atención Y los que me conocéis Si habéis visto Muchos de mis videos De edición Sabréis que Yo soy muy De usar ajustes locales Para Reenfocar un poquito La atención De la persona Que está viendo La fotografía O dicho de otra forma Tenemos un fondo Muy bonito Si Pero las personas Están en sombra Por lo cual Yo quiero llamar Más la atención Sobre ellos Sobre exponiendo Ciertas partes En este caso Vamos a utilizar El filtro Radial Tocando la cara De la chica Y cambiando Un poquito El círculo Voy a Sobre exponer Un poco Su cara Un poquito Y Voy a bajar No Voy a aumentar El contraste Si lo aumentamos Demasiado Pues ya veis Que nos pasamos Pero digamos Que por aquí Podría estar Bien Y voy a hacer Exactamente lo mismo Con la cara Del chico Excepto El hecho De que En la cara Del chico Vemos un poquito De tonos rojos Si te fijas Esta parte De la frente Está un poco roja Por lo cual También Vamos a reducir Un poquito La saturación Fíjate Como lo hacemos Vamos a exposición Perdón Exposición Hacemos lo mismo Un poquito De contraste Si Y luego Con la temperatura Bajamos la saturación Un poquito De esta forma Evitamos Estos toques Un poco rojos Es la forma Más fácil De hacerlo Existen otras maneras También Pero es como Lo vamos a hacer Ahora Luego Vamos a crear Filtros Degradados A través De los cuales Vamos a oscurecer Un poquito Más El fondo Ok Simplemente Bajamos un poco La exposición Eso es Hacemos exactamente Lo mismo En la esquina Contraria Y de esta forma Como podéis observar Pues Nos llama más La atención La cara De Las caras De las personas Que el fondo Que el fondo Es muy bonito Si Pero De esta forma Nos reenfocamos Un poquito La parte de abajo Del vestido La veo un poco clara Por lo cual Voy a oscurecerla También Pero muy poco Y de forma Muy Gradual Eso es Y Estás viendo Como Ya estamos Consiguiendo Unos tonos Realmente Preciosos Y Tal vez Lo último Que vamos a Tocar Es La herramienta Para quitar Manchas O granitos En este caso No tenemos Realmente Granitos Que queramos Quitar Cuando pinchamos Dos veces Aumenta A cien por cien La imagen Pero también Podemos acercar Más En este caso Creo que no es Necesario Tocar las caras Pero si tenemos Unos mosquitos Por aquí Que a mi Personalmente No me molestan Pero simplemente Para mostrarte Como funciona Esta herramienta Y lo fácil Que es Tocamos Uno de estos mosquitos Y automáticamente Lightroom detecta Cual es El mejor punto Para Copiar Digamos Tanto Los colores Como también La textura De la fotografía Y esto Es Hacerlo Con Todos Estos Puntitos Ok Y prácticamente Está hecho Así de fácil Esto Podría ser Un retrato Muy de cerca Y Lógicamente Tenemos Ajuste Del tamaño De cada uno De estos Puntitos Por lo cual Podemos Trabajar Tranquilamente Con el retrato También Aunque Aunque No Lo he Probado Todavía Ahora Esta fotografía Prácticamente Está Hecha Lo curioso Es que Me da La sensación De que La edición Que yo Hice En el ordenador No es tan buena Como esta Un último toque De temperatura Por aquí Ok Voy a mantener El dedo Sobre la foto Para que veas La versión Anterior Y Es más oscura Y no me gusta Tanto Como la que Acabamos de hacer Ahora mismo No sé Cómo lo ves tú No sé Si opinas Lo mismo Pero A mí me gusta más La que acabo de hacer Ahora Así que También podemos Volver a ver Si Hemos acabado Con esto También podemos Volver a ver El El histograma Ok Hemos subido Bastante más Las sombras En general Me gusta mucho más Esta foto Tal cual está ahora ¿Y qué más chicos? Pues yo creo que Tal cual está A mí me encanta No creo que Le falten muchas cosas más Por Por editar Ahora lo que nos falta Es exportar Esta fotografía Que puede ser De dos formas Por un lado Podemos exportarla A través del botón Típico Para compartir Podemos enviarla Directamente a Facebook A Instagram O cualquier otra red social O también La podemos guardar En nuestro dispositivo De la siguiente forma Podemos limitar el tamaño A 2048 píxeles Algo que antes No podíamos elegir O era un poco más Complicarillo O a través de la Usando la mejor Calidad disponible Le damos a OK Y ahora me dice Y ahora me dice Que no tengo Conexión a internet Le voy a dar A reintentar Porque La verdad es que Tengo una conexión Malísima Ahora mismo Y lo más probable Es que por eso No me deja Porque no consigue Leer la foto original De la nube Porque tengo un espacio En Adobe Creative Cloud Y es por eso Que tiene que leer La fotografía Para poder exportarla En alta resolución Sin embargo Me imagino Que si le doy A la exposición Un poco más bajita Lo va a hacer Porque es lo que tiene Actualmente Ok Ya que está sincronizado Tiene Tiene estos datos Nos dice Que esta operación Puede tardar varios minutos Realmente No llega a tardar Varios minutos Pero si tarda un poquito Ya está Ya está todo hecho Y tenemos la foto hecha Chicos Lo que os quería mostrar Es Hasta que punto Ha mejorado Lightroom Hasta que punto Tenemos ya flexibilidad De utilizarlo En dispositivos móviles A mi Personalmente Esto me impacta Lo uso Como puedes ver No he sincronizado Este catálogo Para grabar este video Sino que He grabado este video Porque he sincronizado El catálogo Y he visto lo útil que es Es imposible mostrarte Todo lo que hace En un video Cortito de Youtube Simplemente te he mostrado Como editar una foto Pero me gustaría saber Si tu lo has probado Si lo has descargado Y has visto Como funciona Y que opinas ¿Crees que realmente Llega a ser una herramienta profesional? Porque yo si lo creo Coméntame Déjame algún comentario Como lo ves tu Porque me parece curioso Hazme también preguntas Algo que no sabes como hacer Algo que te parece curioso Y ten en cuenta Y ten en cuenta que Esta parte de Lightroom Mobile La voy a explicar Con muchísima profundidad En el curso de Lightroom Que estoy preparando Que te lo mencioné En el video anterior De Lightroom Que subí Simplemente porque Hay mucha profundidad En este tema Y hacerlo en Youtube Sería muy largo Pero los que habéis dicho Que os interesa este curso Tenente en cuenta Que todo esto Va a estar ahí Más que nada Enfocado en Cómo trabajar No simplemente Editar fotos Porque esto lo podéis hacer De forma 100% gratuita Descargándoos La aplicación gratis De Google Play O del App Store Para los que usan iPhone Pero si voy a entrar En mucha profundidad En el curso de Lightroom Así que Tranquilos Este está cubierto ¿Qué os ha parecido? ¿A qué es bueno? Bueno Yo por lo menos Creo que es una pasada Lo que han hecho hasta ahora Pero también Sigue siendo un camino largo Hasta que esto se convierta En lo que quieren convertirlo Del momento En mi opinión Es lo mejorcito que existe Sí Lo digo con responsabilidad Sé que hay gente Que me va a criticar Que me va a sacar Mil aplicaciones Que pueden hacer otras cosas Pero Del momento Desde mi punto de vista Es lo mejor Para trabajar desde el móvil Así que ¿Qué os ha parecido a vosotros? ¿Por qué no me lo ponéis en los comentarios? Porque me gustaría ver ¿Qué pensáis vosotros? Si lo habéis probado Si habéis experimentado con esto Tal vez en el móvil Tal vez en tablet ¿Qué os ha parecido? También os dejo enlaces interesantes En la descripción de este video Creo que os van a parecer interesantes Echadles un vistazo Y nos vemos dentro de un poquito En el siguiente video Chicos Hasta entonces Os dejo por aquí Una lista de producción Con todos los videos Que he hecho hasta ahora De Lightroom Pero también El primer video Que hice sobre Lightroom Mobile Por si queréis comparar Con lo que O sea Para ver el desarrollo Que han hecho Os lo dejo aquí abajo Así que Echadles un vistazo Y hasta la próxima chicos Chao